Bien, así va, y dice así, bien, oh Acá haciendo un poco de arte, que es lo que yo hago Compartiendo con Lopecito, acá de pago en pago No pasa nada, demostrando acá la fluidez De pago en pago, y encima transmiten pa' Canal 10 Saludamos a toda la población que ya nos mira Porque saben que hoy el arte ya se respira Como el aire, como el oxígeno que ya deambula Porque hoy estos artistas ya la clavan toda nula, oh Voy a hacerle una aclaración Con un placer infinito Sabe mi apellido es López, que yo no soy Lopecito Y no use disminutivos, y no me quiera achicar Pues con la misma moneda, yo aquí le debo pagar Y aquí está de pago en pago En una forma consciente Llegando hasta cada hogar que se abre Conscientemente Bien Ok, bien, bien, bien Y hacemos un poco de rap y payadores Acá hacemos el guiño Entonces sabes que a este lo destiño No sé por qué se enoja si le digo con cariño Lopecito, entonces sabes los pesitos Ya los juntó, los tiró, los dejó en el piso Ahora saben que hacemos un poco de rap Ahora ya lo improviso Un saludo para toda la gente que ahí nos ve Saben que el disminutivo es con buena onda y con buena fe Claro, y yo se lo acepto Pues su cariño resalta Y eso de Lopecito es lo que a mí me hace falta Pero no le importa hermano Ya lo vamos a ganar Y tal vez algún escenario ya nos puede contratar Porque aquí de pago en pago Y también por A más B Cantando yo pongo el alma Y también la pone usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!